Mira no te vayas Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mire, déjate besar Quédate en mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, diez minutos más Mira no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, tú no te me vas Pase lo que pase, digan lo que digan, tú me perteneces, esa es la verdad Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mire, déjate besar Quédate en mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, diez minutos más Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mire, déjate besar Quédate en mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más